Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo está gente bonita, familia? Buenos días, les agradezco el que tengan atención con su servidora y se estén conectando a este su programa aquí entre amigos, estamos muy contentos de recibirlos como cada viernes y el día de hoy vamos a hablar acerca de la salud, la salud que es un divino tesoro, sin salud definitivamente no podemos disfrutar absolutamente nada, ni siquiera el sol, el poder disfrutar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, al trabajo, definitivamente el estar enfermo nos trastorna absolutamente todo. Y bueno, pues a veces la enfermedad llega sin avisarnos, llega de repente y nos trastorna todo, como lo dije hace unos momentos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la influenza. ¿Lo he escuchado? Yo creo que sí, porque lo vemos en la televisión, lo escuchamos en la radio, en las redes sociales, por todos lados nos están bombardeando acerca de la información de esta enfermedad que es la influenza. Sin embargo, mucha gente, no generalizo, pero a veces como que nos hacemos de oídos sordos, como que decimos a mí no me va a pasar, esto es nada más para los que tienen defensas bajas y desconocemos totalmente los síntomas, el cómo podemos protegernos de esta enfermedad. Es por eso que el día de hoy este programa va dedicado para todas las personas que tienen muchísima salud y también para las que están enfermitas y para las que no quieren enfermarse. Vamos a hablar acerca de la influenza. Se encuentra con nosotros en cabina el doctor Edgar Saúl Tejera, él es coordinador del programa de atención de la infancia y adolescencia del estado de Jalisco. Y en unos momentos también va a llegar el doctor Diego Hernández Velázquez, él es médico internista, neumólogo y tiene medicina crítica, él atiende todas las enfermedades críticas. Y por supuesto me acompaña mi querido compañero de Parral, René Giseman. ¿Lo dije bien? Ya casi ahí vas, ahí vas. ¿Qué tal queridos radioescuchos? Qué bueno escucharlos otra vez. Esta semana, Melba, nos hiciste falta la semana pasada. Sí, precisamente por eso me he dedicado a este programa. Yo hace una semana traía una tos de perro, pero Dios mío, que no me dejaba ni siquiera hablar. Así que por eso estamos aquí, porque quiero compartirles a ustedes información. Yo creo que cuando uno conoce acerca de la enfermedad, tenemos muchas cosas a nuestro favor. Así que el día de hoy vamos a empezar con el doctor Edgar. Muy buenas tardes. ¿Cómo está doctor Edgar? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Le agradezco muchísimo que esté aquí. Sé que tiene mucho trabajo, sin embargo, está regalándonos de su tiempo y de la información tan valiosa que nos va a dar. Es parte de lo que queremos difundir información a toda la comunidad. Al contrario, agradecemos esta oportunidad. Pues hablando de influenza, ¿qué debemos de saber, doctor, acerca de esta enfermedad? Es muy contagiosa. ¿Por qué tenemos que tenerle cuidado a la influenza 2015-2016? Muy bien. Como comentaste hace un momento, la influenza es una enfermedad ocasionada por virus. Es una enfermedad que preferentemente en la época invernal es cuando tiene el mayor número de casos. A este virus le encanta la época de invierno, aunque si bien podemos también encontrar algunas variantes que pueden estar en primavera y verano. Esta enfermedad influenza lo que ocasiona es una descompensación general de nuestro organismo. Ataca rápidamente, provoca fiebre muy intensa, provoca dolor articular, provoca insuficiencia respiratoria, tienes dificultad para respirar. Y si tú eres diabético o eres hipertenso o tienes alguna otra enfermedad, te va a descompensar. Y entonces comenzamos con las complicaciones. Un diabético con influenza se descompensa y le puede abrir las puertas todavía a otra enfermedad que se llama neumonía. De ahí la importancia de que los niños menores de 5 años, los adultos mayores o todas aquellas personas que se conozcan con alguna enfermedad previo a la presencia del invierno tengan la aplicación de la vacuna contra la influenza. Yo quiero interrumpir antes, porque yo creo que es algo muy importante, doctor. Cada año vimos la influenza, pero yo entiendo que cada año las personas pagan de manera diferente. ¿Es la misma influenza la que regresa cada año o cada año es una influenza diferente la que nos afecta? Lo que nos debe de quedar muy claro es que en estas temporadas de invierno hay diferentes virus circulando en el mundo y diferentes virus que nos pueden estar atacando. Influenza tiene apellidos. Así como nosotros tenemos apellidos, influenza también tiene apellidos. Un apellido que mucho conocemos es H1N1. Ok. Otro apellido que conocemos es H2N3. Pero así hay una gran cantidad de apellidos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, previo a cada temporada de invierno, hace un análisis de cuáles virus influenza con el apellido estuvieron circulando en el mundo y se reformula, se vuelve a generar una vacuna contra el virus y el apellido que más ha estado circulando. Por eso, nosotros tenemos que vacunarnos cada año contra influenza previo al invierno. Y aquí hay que ser bien claros. No es año por los meses que transcurran, sino es año previo al invierno. Si yo hoy, febrero, me pongo la vacuna contra influenza, no quiere decir que hasta febrero del próximo año me vacune. O sea, que en septiembre, octubre, otra vez hay que... En octubre me tengo que vacunar, es correcto. En octubre de este año me tengo que vacunar porque es previo. Porque puede haber otro grupo de influencias que debe estar afectando. Otros apellidos diferentes. Perfecto. ¿Y qué son los tipos? Sí, son los tipos. Son tipos diferentes, son apellidos diferentes. Es una fórmula totalmente distinta. De ahí que en octubre todo el sector salud comienza con una campaña de vacunación. Y es fundamental que los grupos de más alto riesgo, aquellos grupos que ya comentábamos que pueden descompensarse o que pueden tener complicaciones, estén vacunados antes de que llegue la temporada invernal. Claro. Pero pues le damos la bienvenida al doctor Diego Hernández Velázquez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Quiero comentarles que él es mi doctor particular. A ver, doctor, platíqueles cómo llegué yo a su consultorio. Este, pues nos conocimos, tenías un cuadro de tos, ya era una tos subaguda, o sea, ya tenía un poquito más de dos semanas. Y habías tenido un cuadro, si no me equivoco, de fiebre y algo de malestar general, muy compatible con un cuadro de influenza. Este, la influenza, como hemos comentado, es una, ahorita pues tenemos prácticamente una pandemia. Y bueno, ya vamos de salida, gracias a Dios. Pero sí está dejando muchos efectos colaterales, sobre todo la tos, que creo que fue el caso que tuve. ¿Cómo podemos distinguir, por ejemplo, alguna persona que me esté escuchando aquí en la radio, que nos está escuchando, que diga, a ver, yo tengo gripa, yo tengo temperatura. ¿Esto no es un cuadro de un resfriado? ¿Cómo puedo distinguir si es influenza o si es una gripa común? Ok, es una buena pregunta. Este, yo normalmente lo que veo en mis pacientes, o lo que les pregunto, es si esta ha sido la peor gripa que has tenido en tu vida. Normalmente la influenza es muy aparatosa, es muy, hay mucha fiebre, mucho malestar, en los adultos hay mucho cansancio. Entonces, esa es la característica. Ahora, claro que hay enfermedades parecidas, que no necesariamente son influenza, pero desde que empezó la temporada de influenza hemos tenido muchos casos. Entonces, cuando empezamos con una pequeña, una situación en la que hay muchos casos de influenza, la posibilidad de que el paciente nuevo tenga influenza es muy alta. Entonces, en estos casos tratamos de cubrir ambas posibilidades, tanto influenza como otras enfermedades respiratorias comunes. El doctor Edgar nos comentaba que hay diferentes tipos de influenza. ¿El cuadro clínico del paciente también cambia continuamente dependiendo del tipo de influenza? Este, yo creo que más bien es la manera en la que responde el paciente a la influenza. Yo les comento, incluso les comenté en mi consulta, hay pacientes que les da influenza y tienen un cuadro con un poco de moco, algo de malestar que dura unas horas y posteriormente desaparece. Y hay pacientes pues que la influenza es tan severa que hay que hospitalizarlos y es el subgrupo de pacientes que más nos preocupan, ¿verdad? Que están hasta cierto punto desprotegidos cuando no se vacunan. Entonces, la influenza tiene muchos grados de severidad, por decirlo así, pero sigue siendo la misma enfermedad. ¿Cuáles serían los grados, doctor? ¿Qué grados? Pues podemos empezar desde un cuadro, sobre todo en los niños, por ejemplo, que dicen que tiene un poquito de moco, un poquito de tos, algo de malestar, fiebre muy leve. Incluso yo he tenido pacientes que tienen fiebre un día y luego desaparece, por ejemplo. Entonces, esos cuadros pueden sugerir influenza. Es muy difícil llegar a catalogarlo. Por ejemplo, epidemiológicamente, pues no lo podemos demostrar tampoco. Pero ya los cuadros un poquito más aparatosos que duran uno o dos días con fiebre constante, mucho dolor de cabeza, mucho dolor articular, mucho dolor muscular, pues sí los podemos catalogar. ¿Esto no se puede afirmar con un examen clínico? ¿Con alguna prueba? ¿Examen clínico? No. Esto es fundamental. La sospecha clínica del médico nos orienta a dar un tratamiento, como ya se está comentando en esta mesa. Y es fundamental que vayan ante los primeros síntomas a su médico. Eso sí, él tomará la mejor decisión. Pero para poderlo demostrar, sí se tendría que hacer una prueba específica buscando influenza A o influenza B. Y esta prueba específica no se hace en todos los pacientes, en este gran universo de pacientes. En los altamente sospechosos, como ya se estaba comentando, sí se hace esta prueba y que nos ayuda a saber, junto con toda la información epidemiológica, cuál es el comportamiento de la enfermedad, cuáles son estos subtipos que están circulando y ayuda a todo el mundo para la generación de la siguiente vacuna. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos aprendiendo, igual que usted, de esta enfermedad que es la influenza. Y quiero mandar un corte, pero antes decirle que tenemos regalitos para usted un libro que se llama Buena Salud, Buena Vida, de Joyce Meyer. ¿Quieres llevártelo? Pues marca el 3122-4126 y 3122-4577. Buena Salud, Buena Vida. Vamos a un corte y regresamos aquí entre amigos. Y regresamos aquí entre amigos. Estamos hablando acerca de la influenza. Cuando usted sienta o sospeche que tiene un cuadro respiratorio que no es común, que tiene una gripita que ya le está molestando y que tiene dudas, aquí nos están diciendo los expertos, acuda a su médico. No se automedique. Qué importante es el no automedicarse y decir, bueno, este es una pequeña gripa, una pequeña temperatura. Me voy a tomar este algo para que se me baje. No, pero la temperatura tiene una razón de ser. ¿Verdad, doctor? ¿Diego? Sí, claro, este, pues el presentar fiebre, pues ya es que el cuerpo de alguna manera está haciendo una respuesta hacia el agente infeccioso. Entonces ya cuando un paciente comienza a presentar fiebre, como médico sí nos preocupa. Digo, sabemos que el cuerpo está haciendo la respuesta, pero sí tenemos que buscar o tratar de encontrar el diagnóstico más certero y dar un tratamiento rápido y resolver el problema del paciente. Les presento, bueno, ya se los había presentado aquí a mi compañero René. Él nos habla de los mitos que no son. Los mitos que no son. Sí, que realmente, pues yo quisiera preguntarle a René cómo se relaciona nuestra salud general con nuestra salud espiritual. Uy, tremendamente. Ahora sí que la Biblia nos enseña que lo físico tipifica lo espiritual. Quiere decir, todo lo que nosotros entendemos en lo físico tiene una raíz espiritual. Y ahorita que estábamos en el previo a entrar al programa, estábamos platicando muy interesantemente acerca, por ejemplo, de los hábitos que dejamos de tener en muchas ocasiones y que los empezamos a tener solamente cuando nos enfermamos. El limpiarnos y purificarnos es uno de ellos. Y curiosamente, porque esta es una pregunta que ahorita les voy a hacer a los doctores porque es muy importante en una temporada como esta. Hay personas que acostumbran a vivir enfermas. Hay gente que trae el constante moquito y les pregunta si dicen, es la alergia. Y no saben cuándo pasan de la alergia a la gripe o catarro y no saben cuándo pasan de la gripe o catarro a la influenza o cuándo presentan, como ellos dicen, un cuadro que nunca he entendido por qué es cuadro, pero pues el cuadro, ¿no? Y esto nos pasa exactamente igual en nuestra vida cotidiana. Nosotros, fíjate, es bien interesante. La Biblia empieza en el capítulo 1 de Génesis, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero hay una versión de la Biblia que se llama The Message, que lo traduce de una manera diferente y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y con la capacidad de expresar nuestra naturaleza. Entonces dices, si Dios es bueno, nuestra naturaleza es buena. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a todo el tiempo estar diciendo, mi naturaleza pecadora. Yo estoy mal. Y luego siempre nos estamos comparando con lo malo. Sin embargo, fíjate que hay dos cosas bien interesantes que son parte de nuestra vida cotidiana que tenemos que considerar todo el tiempo. Número uno es, para que nosotros podamos estar sanos, tenemos que estar limpios. Para que nosotros podamos estar en presencia de Dios, la Biblia habla de purificarse constantemente. Y nuestro estado natural es en presencia de Dios, no lejos de Dios. Bien. Entonces, ahí lo dejo, pero yo sí quisiera, doctores, aprovechar que nos expliquen cuál es la diferencia o cómo una persona cotidiana, porque yo sé que ahorita vamos a empezar a hablar de tratamientos. Entonces, ¿cómo distinguir entre la famosa alergia que la gente se inventa, porque yo siempre he dicho que se la inventa, la gripa o catarro, y una enfermedad como la influenza? Ya dijimos que la influenza tiene un poquito más de síntomas, pero yo creo que en lo cotidiano luego somos todos medio machos y luego nos queremos ahí este... Me consta que no es un invento, ¿verdad? No, no es un invento. Yo creo que el neumólogo, el doctor, nos podría hablar un poquito más de eso específico, pero yo quisiera retomar lo que estás diciendo en el sentido de la limpieza o de la purificación. Y está bien demostrado a lo largo de la historia de la humanidad que una vez que nosotros comenzamos a tener hábitos saludables, como lavarnos las manos, como tener agua clorada o agua purificada, que tuvimos un sistema de excretas, un sistema de drenaje, la vida de la humanidad cambió. Vivíamos en medio de las pestes. Vivíamos totalmente enfermos. El cólera arrasaba poblaciones enteras y a partir de que utilizamos estas medidas tan sencillas que hoy las dejamos de percibir como algo esencial, la gente vive más. Con el simple hecho de lavar nuestras manos, limpiar nuestra área de trabajo y ser corteses al momento de estornudar. Es decir, no estornudar abiertamente, sino hacer un estornudo cubriéndonos para que no salgan las gotitas de saliva que pueden contaminar a alguien más. Podemos nosotros estarnos purificando y podemos estar bien y en buena sintonía con nuestra sociedad. Sí, yo creo que el sistema sanitario que hemos desarrollado en los últimos 100 años es lo que ha cambiado de que seamos unos seres muy vulnerables a las pandemias. Hay que recordar toda la pandemia de la influencia española que tiene un poco más de 100 años, donde fallecieron millones de personas. Y eso ya no nos pasa en la actualidad. Entre las redes que tenemos de protección entre los países, centros mundiales líderes como el CDC. O sea, hemos logrado controlar este tipo de epidemias. Creo que nuestro sistema de salud es fuerte, está preparado para este tipo de situaciones. En cuanto a la parte de diferenciar los síntomas, normalmente la historia natural de la influenza es un cuadro muy agudo que dura aproximadamente dos días. La mayoría de los pacientes al tercer o cuarto día ya empiezan a sentirse un poco mejor, la fiebre desaparece. Quedan muchos síntomas secundarios como tos, algo de moco. Entonces, normalmente cuando llegan conmigo y dicen, doctor, tengo una semana con influenza. Bueno, una semana con influenza o probablemente ya deberías de estar hospitalizado porque ya empezaste a tener un cuadro ya con más lesión pulmonar o algún otro tipo de cuadro. O probablemente tienes una sobreinfección. Los pacientes con influenza, el virus tiende a bajar mucho las defensas, por decirlo así. Y es cuando las bacterias aprovechan la situación para volver a infectar a los pacientes que han tenido esta enfermedad. Entonces, normalmente los pacientes que llegan después de una semana ya no tienen influenza, tienen alguna otra cosa, sobre todo sobreinfecciones o una secuela que deja la influenza. Pero una persona que llega después de una semana donde se reconoce que el cuadro es influenza, pues yo creo que ya infectó a todos los de la familia, ¿no? Al marido, al hijo, ¿así es esto? Sí, así es. Sí, ya normalmente un paciente que llega ya después de una semana ya infectó a todo su círculo cercano. Y la mayoría ya presentan síntomas porque normalmente es un periodo de incubación de dos días. Entonces, ya la mayoría de la familia ya empezó con algún tipo de síntoma. Entonces, sí, normalmente sucede esto. Ese es el problema con esta enfermedad en particular que es contagiosa y la podemos pasar muy fácilmente. ¿Se quiere decir que la influenza es más contagiosa que una gripa común? Sí, son virus que pueden durar más tiempo en el medio ambiente. Y el medio ambiente, te estoy diciendo, que es tu mesa de trabajo, tu mesa donde comes, el teclado de una computadora, el teléfono celular, el camión. Algunos de los lugares donde nosotros estamos tocando diferentes objetos y que alguien que tenía la enfermedad, sí, estornudó o simplemente habló delante de nosotros. Cada vez que hablamos estamos sacando pequeñas gotas de saliva y no se diga cuando estornudamos o cuando tosemos. Se pueden quedar en el medio ambiente, pueden quedarse en los lugares inertes como las mesas y durar algunas horas ahí. O sea, que si funciona el famoso gel antibacterial, no es una estrategia de pie en chico del gobierno. No, y si quieres no usemos gel antibacterial. Lávate las manos. O sea, que tú te laves las manos, pero adecuadamente porque luego nada más las remojamos. O sea, agua, jabón, apagar, secar. Sí, frotarte entre los dedos, el mayor número de veces que tú lo necesites cuando sea necesario. Porque muchas veces decimos sí, muchas veces, y luego hay gente que está acá. Es que depende de tu lugar de trabajo, de si estás en casa o qué tantos objetos o qué tanta relación con algunas personas tú tienes. Una persona promedio que trabaja en una oficina, que está en constante contacto con teclados, con maus. Yo lo voy a comentar, yo por lo menos cada 15 o 20 minutos voy, me lavo las manos o me pongo un poco de gel antibacterial. Mi trabajo es estar recibiendo personas, personas que no sé de dónde vengan, en contacto con que estuvieron. Sí, y bueno, ya lo comentó el propio secretario de salud hace algunos días. En esta ocasión, aquellas personas que están enfermas, pues deberíamos de guardar una distancia, no saludar de mano, no saludar de beso. Sí, guardar esta prudente distancia que es cortesía también. O sea, también es cortesía no enfermarte. Por supuesto. No es que yo quiera ser descortesía, sino bueno, tengo una enfermedad, permíteme guardar una prudente distancia para no contagiar tal enfermedad. ¿En cuánto tiempo pasa el periodo de contagio? Aproximadamente unos cinco días después del cuadro agudo. O sea, en promedio son tres a cinco días. O sea, la persona que tiene influenza no puede ir a la escuela, no puede ir a trabajar. O sea, tiene que estar en su casa. Sí, ya se comentó el propio secretario de educación, el maestro Francisco Ayón, y el propio secretario de salud, el doctor Jaime Agustín, hicieron ya las declaraciones pertinentes en ese sentido. La invitación para aquellas personas que tengan sospecha o que tengan ya confirmado este diagnóstico, tendrán esa oportunidad de no acudir a la escuela. Se tendrán que platicar en sus centros de trabajo qué es lo que está sucediendo. Pero es fundamental, es cortesía para nuestros propios compañeros de escuela, para nuestros propios compañeros de trabajo. Si yo tengo los síntomas o ya se me hizo el diagnóstico, tendré que reportarlo como tal y evitar hasta el contacto familiar. Esto es fundamental también, ¿no? Porque luego alguien de la familia está enfermo y te da por ir a visitarlo, ¿no? Oye, pues tu tía Juanita ya se enfermó. Ay, vamos a ver a la tía. No, espérame, no vayas en este momento, ¿sí? Háblale por teléfono, esté atento de la situación de la tía, pero no es momento de acudir con la tía o no es momento de acudir a la fiesta que iban a organizar. Esto es importante y voy a aprovechar, y perdón que me meta tanto, pero yo siempre he sido de esos. Yo me acuerdo cuando yo crecí en Alemania y a mí me tocaba de que en Alemania nos tocaba de que nos tapaban con cobijas de pluma y todos dormíamos a menos 22 y menos 23 grados con las ventanas abiertas. Bueno, no abiertas de par en par, pero sí que corría el aire y nos decían que por eso las cobijas eran calientes y que el aire era el que regulaba la temperatura del cuerpo y eso hacíamos. Y aquí nos pasa, y ahorita que estaba hablando de visitar a los parientes, aquí nos enfermamos y nos encerramos y entonces está esa nube de contaminación y de bichos y todo el asunto y luego entra uno a esos cuartos calientes y está toda la incubación de la enfermedad ahí. ¿Qué tan recomendable es hoy en día, digo, obviamente dentro de los parámetros adecuados, el mantener un lugar siempre ventilado y más cuando hay una persona enferma? Porque creo que es importante, ¿no? Esa es una recomendación que hacemos continuamente. Si bien no te estamos pidiendo que abras las ventanas y las puertas de tu casa en la noche, sí tienes que abrirlas, ventilar los lugares, ventilar las habitaciones, permitir que circule el aire, que entre el sol. Que no se encierre y que no se encierre totalmente. Esa bruma de calor, ¿no? Tienes toda la razón. Ahí cuando alguien más entra va a encontrar una gran cantidad de virus. El virus va a encontrar el lugar ideóneo para estar ahí viviendo y esperando a ver quién llega, a ver quién toca la puerta. Y que tenga la susceptibilidad de enfermarse. Ya lo comentábamos, ¿no? Si bien no nos enfermamos todos, pero las bacterias y los virus están tocando puertas. A ver en qué momento me encuentro alguien que tenga una situación en su sistema de defensas o que tenga alguna enfermedad como diabetes o hipertensión o que no se haya vacunado. Y es ahí donde yo voy a entrar y voy a ocasionar la enfermedad. O sea, el lugar tiene que estar ventilado, tienen que estar las ropas de la cama limpias. Entonces, todos los días hay que cambiarlas. Ropa de cama limpia. La ropa que tú uses para dormir limpia. Procura a una hora, mediodía, dos de la tarde, abrir puertas, ventanas, que circule el viento. O sea, esto no es exageración. Es prevención. Así es, es prevención. Eso es lo que deberíamos de hacer en el cotidiano. No es por esta situación que estamos pasando en este momento en particular. Esto es para el continuo de toda nuestra vida. Perfecto. Muy bien, doctor. Nos vamos a un corte, pero antes le agradezco a Rosy Ortega. Regresando del corte, regreso con tus dudas, Rosy Ortega. Vamos a un corte y regresamos aquí entre amigos. Regresamos aquí entre amigos. Estamos hablando acerca de la influencia. Y les quiero comentar, les quiero leer una frase de Joyce Meyer que dice así. Creo que el mayor regalo que le puedes dar a tu familia y al mundo es un tú saludable. Te lo dejo para que lo pienses y para que nos marques también, porque precisamente esa frase es de la autora del libro que estamos regalando. Buena salud, buena vida de Joyce Meyer. 3122-4126 y 3122-4577 son los teléfonos del estudio. Regresamos con Rosy Ortega que nos hizo el favor de llamarnos. Ella nos comenta que su nieta tiene tres años y medio que le dio influenza. Y su pregunta es, ¿qué cuidados debe de tener uno con ella y también los de su alrededor? Doctor Diego. Bueno, este, ¿qué cuidados? Pues ya habíamos comentado un poco, hay que mantener una buena higiene de manos. En los pacientes que tienen influenza, cuando se puede hay que tratar de usar un cubrebocas. El cubrebocas sirve como un mecanismo de protección para atrapar todas las partículas cuando uno estornuda, cuando uno tose, los pacientes que tienen mucha tos. No es recomendable del todo que alguien mayor esté cuidando a alguien con influenza, porque de hecho es el grupo o el grupo de riesgo que tenemos en la gente adulta, la gente mayor o las estadísticas dicen que la gente con mayor peligro de una enfermedad un poquito más grave es la gente arriba de 60 años. Entonces, lo ideal es que lo cuide alguna otra persona, idealmente que estuviera vacunada, pero si no se puede, pues lo que se tiene que hacer es mantener mucha higiene, usar cubrebocas, tratar de que sea un lugar ventilado, no frío, y creo que básicamente eso es lo que habría que hacer. Perdón, aprovechando eso, porque pasa mucho, se enferman los niños y lo sacan de la guardería, lo sacan del kinder y la mandan a la casa de la abuela y es exactamente lo contrario, lo que nos está diciendo. No, y luego pues hacen un infectadero, este, porque a veces no tienen dónde dejar al niño si no es con la abuelita y regresar a la escuela. Y ahorita está diciendo el doctor fuera del aire, ¿no? ¿Y qué? Ahorita está diciendo el doctor fuera del aire que los nietos matan a abuelos. O sea, y me encantó la frase, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, eso es fundamental. Nuestro grupo de mayor riesgo son los adultos de más de 60 años y sobre todo si ya padecen alguna enfermedad. Por eso es la prioridad de vacunarlos a ellos al inicio del otoño para que ya estén protegidos. Y bueno, la familia completa debería de tener este tipo de protección para evitar al máximo el que pueda suceder que algún miembro de la familia por presentar una enfermedad, después contagie a alguien más vulnerable. Sí, en este caso, si bien los niños pueden presentar la enfermedad o alguno de los nietos cuando van con los abuelos, llevan este virus o llevan otras bacterias y contagian al más vulnerable de la familia. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Sabemos que puede ocasionarse un problema social porque no es fácil tener a los niños bajo el resguardo de alguien que no sea tu familia, busca siempre a tu familia. Pero si esta situación ya te está sucediendo, entonces habría que prevenir el que tuvieran ya la vacuna y seguir estas medidas que se acaban de recomendar en general de higiene del lugar. O sea, es tan sencillo como tener la costumbre en familia de vacunarse constantemente para que si hay un niño que se contagie, los abuelos estén libres de riesgo por medio de haber estado vacunados. Así es, ya tienes una vacuna, te está dando una protección y puedes tranquilamente interactuar en familia o interactuar en comunidad porque también nos perdemos de esa esencia que es el estar en comunidad. Yo creo que a muchos de nosotros nos gusta acudir al cine, nos gusta acudir a ver el fútbol o algún espectáculo de tipo cultural y es fundamental el que yo vaya seguro y estar seguro es estar vacunado. La frase que acabas de decir, no hay como tener un tú saludable, es fundamental. Es el mejor regalo que le podemos dar a nuestra familia y a nuestra comunidad. Y lo que pasa es que enfermarse sale caro. Además. Las medicinas, carísimas. El doctor no puede platicar. Vamos a hablar ahorita del tratamiento. Porque mucha gente dice, o compro el jarabe, o compro el antibiótico, o el antiviral. O sea, ¿qué hago? Se me va ahí el dinero de la semana, del mes. Para estas personas que ahorita están pasando por un cuadro de influenza, ¿cuál es el mejor tratamiento que se le debe de dar? Porque creo yo que hay varios, ¿no? Sí, así es. Lo primero es acudir con alguien especialista en este tipo de enfermedades y que él nos dé la mejor opinión posible, dependiendo del cuadro clínico que presentemos cuando estemos con él. Los tratamientos disponibles, efectivos, al momento son el más famoso que todos conocemos, el Tamiflu. Este, y hay otros dos tratamientos, uno que es intravenoso, que no usamos en México, y hay otro tratamiento tomado que es el que creo que han estado dando a últimas horas. Los tratamientos son igual de efectivos, los tres, aunque uno sea intravenoso. Son más efectivos entre más temprano se utilicen. Debe utilizarse de preferencia antes de 48 horas para tratar de controlar rápidamente la enfermedad. Y ese es el tratamiento, o ese es el antiviral o el antibiótico que le damos a los pacientes que tienen influenza. ¿Qué pasa cuando una persona no se aplica el Tamiflu, que no lo encontró? Vamos a hablar de eso también con el doctor Edgar. Edgar. Con el doctor Edgar, que regularmente en lugares de asistencia pública creo que sí está el Tamiflu, sí hay abasto, pero en lo que es en forma particular cuesta mucho trabajo conseguirlo. Sí, cuando empezamos con la epidemia o pandemia de influenza, sí rápidamente se empezaron a acabar las dosis de Tamiflu dentro del área privada, por decirlo así, pero ningún hospital al que yo tenga conocimiento, tanto público como privado, tuvo algún tipo de desabasto de Tamiflu. Ya actualmente ya no hay desabasto de Tamiflu y se está dando a través de Secretaría de Salud. Yo mis pacientes que en la actualidad necesitan Tamiflu, yo los estoy mandando directamente a Secretaría de Salud y no han tenido ningún problema para que se les dé el tratamiento. Entonces el tratamiento está disponible, eso es importante mencionarlo. Hay medicamento y hay que darlo, creo yo, lo antes posible cuando se sospecha influenza. En el caso de las instituciones de salud públicas. Sí, si bien la Secretaría de Salud está otorgando este medicamento, como comenta el doctor Diego, en este momento se tiene un abasto suficiente de Sanamivir, que es el otro medicamento, y tiene que tener toda la gente la certeza de que es un buen medicamento en ese sentido. Se les está otorgando en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, en la calle de doctor Baez Alzaga, número 107. Hay un módulo específico para ello. Estamos abriendo a las 8 de la mañana y estamos atendiendo prácticamente hasta las 9 o 10 de la noche. Ahí mismo, totalmente gratuito. Nada más les estamos solicitando el que lleven la prescripción médica, una receta donde podamos tener la certeza de que ya fueron al médico, que se les evaluó, que efectivamente hay una sospecha clínica de que es influenza y que necesitan ese tipo de medicamento. Y estamos tomando algunos datos para nuestro registro. Obviamente se pone un sello en esa receta como ya surtida y se le está otorgando el medicamento. En estos momentos estaba llegando un nuevo abasto de Tamiflu. No hemos dejado de tener medicamento. En ese sentido hay que ser claros. Lo que se tiene en este momento es concentrado el medicamento en las oficinas centrales. Porque si acuden a un centro de salud o a una unidad más pequeña no lo van a encontrar. Eso es muy cierto. Lo encuentran única y exclusivamente en Baez Alzaga 107 en la Colonia Centro. Ahora, perdón, es que luego no me ves porque luego no te quiero interrumpir. Pero es importante. Acaba de hablar, acaba de decir una receta médica. Eso quiere decir que cualquier persona que tenga una sospecha de que tiene influenza puede ir a las farmacias de la Botarga cantando afuera y dejarse consultar. Y con esa receta puede ir ahí o tiene que ir con algún médico en específico. Esto es importante porque hay mucha gente que está ahí afuera buscando que se le surta este medicamento y no saben exactamente con qué receta ir. Tienes razón. Nosotros respetamos mucho el criterio de nuestros compañeros médicos. Ya sean médicos generales o médicos especialistas. Pero para tener otro filtro, ahí en el módulo de la Secretaría de Salud también tenemos un médico y una enfermera que pueden estar valorando la circunstancia del caso o las características de por qué se le está otorgando ese medicamento. No queremos caer en el abuso del medicamento o no queremos caer en que luego déjenme guardar unas dos cajitas por lo que pueda suceder. Sí, tenemos que ser muy claros en ese sentido. Por eso, ahorita pudieran ver a alguna gente acumulada en espera ahí en este módulo. Pero es porque tienen que pasar con nuestro médico. Tienen que dejar una serie de datos. Si es posible, en ese momento valorarlos y otorgarles el medicamento. Pero no es que pongamos restricciones al medicamento. Muy bien. Doctor Edgar, rápidamente, esto me lo responde después cuando regresemos del corte. Hay una publicación en Facebook donde dice, alerta, andan cinco personas entre hombres y mujeres. Dicen que andan en jornada de vacunación de la H1N1 y te ponen una vacuna, te duermen y te roban. Esto me dice si es verdad o si es falso. Regresando. Con gusto. Vamos a un corte y regresamos aquí entre amigos. Continuamos. Y les recuerdo, los números telefónicos es nuestro último bloque. Por si tienen alguna pregunta que hacerles a nuestros doctores, se encuentra con nosotros Edgar Saúl Tejeda, coordinador del Programa de Atención de la Infancia y Adolescencia del Estado de Jalisco. Y el doctor Diego Hernández Velázquez, él es médico internista, neumólogo y medicina crítica. Los números telefónicos, 3122-4126 y 3122-4577. Nos quedamos con un mito que anda por ahí por las redes. Bueno, no sabemos si es mito o si es verdad. Aquí el doctor Edgar Saúl nos va a decir si esta alerta que anda arredondando y por Facebook es verdadera. No, comentábamos que si bien nosotros tenemos dentro del programa de vacunación un grupo de personas que pueden llegar a tocar a tu casa e invitarte a ponerte una vacuna, como en este caso la vacuna de influenza, tenemos una serie de requisitos dentro del mismo programa para evitar que algunos vivales aprovechen esta situación, se vistan de blanco y quieran cometer algún tipo de abuso con las personas. En primer lugar, nosotros nunca entramos a una casa habitación. Le pedimos a la familia o las personas que ahí afuera se apliquen la vacuna, obviamente cuidando todas las características de la red de frío. Traemos una identificación. Podemos, a través del número telefónico de la Secretaría de Salud Jalisco, que es el 3035 mil a la extensión 5062 o 5063, y lo vuelvo a repetir, 3035 mil extensión 5062 o 5063 del Departamento de Medicina Preventiva, podemos informarle a la persona si en ese momento en su barrio, en su colonia, en la zona donde ellos viven, tenemos alguna brigada de vacunación por alguna situación en particular. Entonces, yo sí le pediría a las personas en general que antes de atender a cualquier persona, pues pida la identificación, nos pueda marcar. Y insisto, lamentablemente, algunas veces las redes sociales pueden difundir una información que no es del todo cierta. Pero lo más importante es esto que estamos haciendo ahorita, difundir y informar. Así es. Y bueno, ahora sí vamos de lleno a lo que son las vacunas. Hay muchos mitos alrededor de una vacuna. Y lo digo porque yo también estoy dentro de ese grupo de esas personas que dicen, no, es que las vacunas tienen efectos secundarios, es que me da miedo, es que luego uno se hace resistente. En fin, muchas cosas nos pasan por la cabeza y no nos vacunamos. Pero quiero ser testimonio, de verdad, el año pasado por primera vez me vacuné de la influenza y fue el primer año que no me enfermé de gripe. Muy bien. Este año no me vacuné pensando en que me iba a cubrir. Dije, no, a lo mejor por ahí se quedó algún medicamento en mi organismo y no me voy a enfermar. Y me enfermé. A ver, platíquenos acerca de las vacunas, doctor Edgar. Bien, las vacunas que tenemos en México, ya sea en el sector público o en el sector privado, son vacunas que están certificadas y garantizadas por la Organización Mundial de la Salud. Cada uno de los laboratorios productores tiene un proceso muy riguroso en su fabricación. Y lamentablemente, algunas de nuestras personas o nuestras gentes han olvidado de algunas enfermedades. Lo digo lamentablemente porque al ya no tener la enfermedad, es el momento en que bajas la guardia o le haces más caso a los mitos o a los dichos de las vacunas. Hoy, Jalisco, México, está cumpliendo 26 años sin polio. 26 generaciones de mexicanos, de jaliscienses, de tapatíos que no tienen polio y que no la conocemos. Y al no conocerla, cuando alguien llega y te dice, oye, te voy a vacunar contra la polio, ¿para qué si ya no hay? Bueno, es que es gracias a que vacunamos a muchísimos niños que hoy ya no hay polio. Gracias a que tenemos vacuna contra muchísimas otras enfermedades, es que ya no tenemos casos de sarampión. Es que viruela es una enfermedad que ya se erradicó de todo el planeta. Es que hay algunas que ya no vamos a conocer y otras que vamos a prevenir como el caso de influenza. Jalisco tiene una de las mejores redes de frío, de conservación de estos productos biológicos en el país, lo podemos presumir, y tenemos personal altamente capacitado. Hemos sido acreedores hasta de premios internacionales por el buen manejo y las buenas prácticas que tenemos en nuestro esquema de vacunación y en lo que estamos haciendo. Y esto es para que cada uno de ustedes, en las familias y en la comunidad, cada uno de los jaliscienses estén ciertos de que si van al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Salud Jalisco o a cualquiera de las unidades del Issste, estamos garantizando que te estoy poniendo un producto de alta calidad con los mejores estándares que hay no solamente para el país, sino a nivel mundial. Y esto tiene que comenzar a romper los mitos. Las vacunas previenen, las vacunas protegen. Gracias a que tenemos altas coberturas de vacunación, es que aquellos que hoy no se vacunan, porque sabemos que hay gente que hoy no se vacuna, es que no tienen enfermedades. No es porque tomen o hagan algunas cosas distintas a nosotros, es porque mantenemos coberturas arriba del 90% de la población y eso evita en una inmunidad que le llamamos de rebaño, que entren las bacterias o que estén presentes. Y mientras más de nosotros estemos vacunados, pues más protegemos al resto. Así es. En forma particular, ¿a quién persona no se debe de vacunar? ¿Hay alguien, alguna persona que digan esta enfermedad, este cuadro, no se descarta vacunación? En general, todos se deben de vacunar. Hay vacunas especiales para cierto grupo de pacientes que tengan algún grado de inmunocompromiso. Por ejemplo, la gente que está recibiendo quimioterapia o algún otro tipo de pacientes, eso se deben de evaluar en particular. Y hay que ver, hay diferentes tipos de vacuna que es un poquito menos agresiva, por decirlo así, que en este subgrupo de pacientes podemos utilizar ese tipo de vacuna. En general, sí hay pacientes que tengan algún grado muy alto de sus defensas muy bajas, por decirlo así, que no pueden recibir la vacuna porque incluso no generarían la inmunidad porque su mismo cuerpo no tiene con qué hacerlo. Este es el subgrupo de pacientes que nosotros protegemos, al resto de la población lo protege al estar vacunado. Así es. Al estar vacunado el resto de nosotros, esta es la famosa inmunidad de rebaño, que si hay 10 vacunados y uno no está vacunado, esos 10 protegen a ese uno. Entonces, también no vacunarse es una acción muy egoísta hacia el resto de nuestros semejantes. Entonces, sí es muy importante vacunarse. Yo quiero comentar que las vacunas han sido uno de los más grandes logros, si no es que el más grande logro de la medicina moderna. Son, no son medicamentos, sino las vacunas han erradicado enfermedades. Hay enfermedades que no conocemos. Los médicos que tenemos 10, 20 años de habernos graduado, yo jamás he visto polio, jamás he visto viruela, jamás he visto esas enfermedades que hace 50 años mataban a miles de personas. Entonces, ese es el grado de importancia que tienen las vacunas. Es el tratamiento más costo efectivo. Es mucho más barato que usar Tamiflu, es mucho más barato que entrar a un hospital, es mucho más barato que el resto de cosas. No es un negocio como se ha publicado a lo mejor en muchas redes sociales que está mucho en boga, que las vacunas son un complot mundial y son cosas de las farmacéuticas. En realidad, son la cosa más costo efectiva que tenemos. Y yo, en particular, quisiera que hubiera vacunas para todas las enfermedades, pero eso también es imposible. Digo, poco a poco hemos logrado generar este mecanismo de defensa que nos ha funcionado en muchas enfermedades también. Influenza no tendría por qué ser la excepción. Es un virus, desgraciadamente, que muta mucho, cambia mucho. Por eso la vacuna se tiene que cambiar cada año. Por eso nos tenemos que vacunar cada año. Esa es la razón por la cual nos vacunamos cada año de influenza. Pero, eventualmente, quizás logremos encontrar un tipo de vacuna que nos proteja por mucho más tiempo, ¿verdad? Una persona que apenas empieza con una gripita, ¿se puede vacunar o no? Es que ese es uno de los mitos que podemos encontrar alrededor. Si yo tengo un cuadro gripal leve, un cuadro diarreico leve, me puedo vacunar. La única contraindicación para no ponerte la vacuna es que tengas fiebre. Y esta la tenemos que tomar con un termómetro y tiene que estar por arriba de 38 grados. O que seas alérgico, ya conocido alguno de los componentes de la vacuna, o alérgico al huevo. Y aquí nosotros hacemos una pregunta básica para saber si los niños son alérgicos al huevo. Todos los niños cumplen años y cuando hay un cumpleaños le hacen un pastel. Por supuesto. Si el niño come pastel, no es alérgico al huevo y lo podemos vacunar. Pero si ni siquiera le puede dar la mamá una rebanadita de pastel porque sabe que inmediatamente va a tener una reacción. Ese niño no lo vacunamos y tenemos otras opciones, ¿sí? Para poderle proteger, pero no con aquellas vacunas que sabemos que su elaboración básica pasa por huevo de embrión de pollo. Perfecto. Son muchísimos mitos. Así que aquí sí quisiéramos ser muy claros. Pregúntenle al personal de salud. Son más los mitos que nosotros tenemos en casa que los que son reales. Vayan con el médico. No se automediquen. Porque después, ahí sí, uno se vuelve resistente a todas las medicinas y gasta uno a lo tonto, ¿verdad? Sí. Eva, nos vamos a ver con los libros, con el ganador. Aquí está. Aquí está las cartas cojas. Ah, muy bien. A ver. Mano santa. Sí, falta uno. A ver. Una mano que ya pasó por el filtro sanitario. Ah, bueno. Exacto. A ver, vamos a ver al ganador. Víctor Manuel Rodríguez. Víctor Manuel Rodríguez, te acabas de ganar un libro de Buena Salud, Buena Vida. Tienes que pasar por él de lunes a viernes. Aquí en la estación de Radiorama, es Avenida Niños Heures 1555, sexto piso. Es que aquí te lo dejamos con una identificación. Te lo dedicamos con mucho cariño para que tengas mucha salud. Y, bueno, por último, ¿algo más que quieran agregar, doctor Diego, doctor Edgar? Yo no me voy a invitar a toda la comunidad, a toda la población. Estamos en una intensificación de aplicación de vacuna contra influenza. Estamos en plazas, estamos en centros comerciales, estamos en las unidades de salud. Estamos en un buen momento para aplicar esta vacuna. Vamos a abrir también unidades de salud este fin de semana. El centro de salud número uno, el número tres y el número cuatro. Les podemos dar las direcciones en los teléfonos de la Secretaría de Salud. Y es fundamental que sigamos las medidas preventivas. Lavarnos las manos, cuidar a nuestra familia, es esencial. Y ya lo comentaste, acudir al médico inmediatamente. Así es. Doctor Diego. Yo creo que lo más importante es no tomarlo como una gripa a la ligera. Creo que lo mejor es ir con un médico y escuchar una opinión experta. Y si hay que dar tratamiento, pues tomarlo de la manera adecuada. Sí hay que dar un poquito de aislamiento, como habíamos comentado previamente. Lavarse las manos, cubrirse la boca y básicamente. Muchísimas gracias, René. Yo ya no alcanzo a hacer gran cosa, pero no se pierdan los videos de estos programas. Sillonrojo.net, ahí los pueden encontrar. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Buen fin de semana.